¡Una Jumbo el que gane! ¡Una Jumbo el que gane! ¡Eeeeh! 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 ¡No veo porque mira! Polencio... ¡No le dejo mire! ¡Eeeeh o! ¡Ay, duey! ¡Ne meto! No es de nada esta Viper, no es de nada. Cuida, cuida, cuida. Tanto la brillo. ¿Está grabando esa pedalla? ¡Ay! ¡No! ¡El jabón! ¿Para qué? ¡No vas a ayudar! ¡No vas a ayudar! ¡Ay! ¡Ay! ¡ yüzden la. ¡ee... ¡Ey! ¡Ahh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya noleya! ¡Ey yo lo mínimo!